Me vuelvo loco, me pongo loco, vacío botellas y tú no estás. Somos una empresa cultural que ofrece espacios alternativos para la difusión y distribución de expresiones culturales y artísticas independientes. ¿Ves lo que pasa cuando tú no estás? Junto con nuestros promotores culturales, hemos combinado nuestra experiencia para formar la Plataforma Cultural Alquimia. Me vuelvo loco, me pongo loco, vacío botellas y tú no estás. Yo subo, bajo, camino despacio, río, duermo, me despierto enfermo. Esta ciudad me atrapa cada día más. El ruido afecta mis oídos, están a punto de explotar, estoy a punto de perder los sentidos. Yo respiro y ya no capto a qué buen olor. La calle está llena de gente, me pregunto si es verdad o alucino. La ciudad que más grande... En la revista de artes, enlazamos la literatura y artes de Iberoamérica con nuestros lectores por medio de reseñas, recomendaciones y convocatorias. Que es más grande que el mismo mal, cuando no está a favor el viento, cuando tú no estás. Silencio En el directorio cultural difundimos el oficio y el saber de nuestra red para que se generen nuevos proyectos, puedan mostrar su obra y consigan más clientes o proveedores. La difusión de la obra se completa con la distribución de la misma a través de nuestra galería de arte, la cual tiene presencia tanto física como virtual. Aquí también tiene cabida libros y artes diversas. Los autos, el ruido, la televisión, la voz extraña de un vendedor. Las sirenas de la policía lloran todo el día. La ciudad que más grande que el mismo mal, cuando no está a favor el viento, cuando tú no estás. Además, contamos con un espacio de desarrollo artístico para impartir cursos, talleres, conferencias y demás en Coyoacán. Dice, antes había tiempo para perder el tiempo, pero hoy cada segundo pesa en el pensamiento. Miento, cuando digo que es la ciudad, no es el smog, ni el tráfico, ni el eje central. Desde el tercer piso del Virreyes se ve el mundo, mi patio es Bellas Artes, el Zócalo y Regina. Nuestro objetivo es conectar los proyectos que tenemos con quien desee disfrutarlos y adquirirlos. Lo que necesito es un abrazo de tus piernas, ven, teme, vengo y vamos a dar una vuelta al cielo, sin límites, para ver lo que es eterno. La ciudad que es más grande que el mismo mal, cuando no está a favor el viento, cuando tú no estás. La ciudad que es más grande que el mismo mal, cuando no está a favor el viento, cuando tú no estás. Ves lo que pasa cuando tú no estás, viste, loca, esto es lo que provocas.